Cuando eres malo jugando y dices puras babosadas Aplaudale, mandale, mandale, mandale Vamos ganando Muy bien equipo Así como la nueva Tornado 2024 9 puntos para el equipo rojo 1 punto para el equipo azul Se está quedando atrás Me está chingando Me está chingando No Qué animal Me fui yo